La Administración Dicenial anunció que ha autorizado la condonación de los intereses generados en 2021 al cancelar el tributo de impuesto predial correspondiente a la vigencia actual hasta el 23 de diciembre de este año. Personas que adeudan el impuesto predial del año 2021, que tenían plazo hasta el 30 de junio para pagarlos sin intereses, se amplió el plazo hasta el día 23 de diciembre con el fin de hacer un alivio económico a todos los barranqueños y podamos cumplir con el deber de pagar nuestros impuestos. Se recordó por parte del distrito que el impuesto predial puede ser pagado de forma presencial en el punto de recaudo de la alcaldía y sucursales bancarias autorizadas. Los ciudadanos que tengan que pagar el impuesto predial tienen dos opciones. Una, ingresar a la página www.barrancarmeja.gov.co, generar el recibo predial y, hacer el pago en línea desde este mismo sitio, para efectos que no salgan de sus casas. Y la segunda opción es ingresar a la misma página, imprimir el recibo o venir a buscarlo a las instalaciones de la alcaldía distrital de Barranca Bermeja, imprimirlo y llevarlo a una de las entidades financieras autorizadas para recaudar dicho impuesto. Con esta autorización, la Administración Distrital del Alcalde Alfonso Eljas Manrique busca conseguir un mayor recaudo de este gramamen.